Continuamos con nuestra ronda de entrevistados acerca de la posibilidad de la reforma del fútbol de nuestra ciudad. En este preciso momento dialogamos con el delegado del Artigas Fútbol Club, Robert Sierra, quien nos va a dar la posición del equipo rojiblanco. Bueno, quiero agradecerte en primer lugar la entrevista y decirte que, bueno, el delegado del Artigas Fútbol Club 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 va a la asamblea es el actual presidente, porque ya que el sábado hicimos la asamblea de socios, pero el miércoles se le entrega el mando. Digo, quedamos más o menos en la misma comisión directiva que estaba con algunos nuevos integrantes, ¿no? Y la posición de la directiva, la cual yo integraba, era en principio dar una esperada, digo, porque más en base a lo económico, porque no contra lo que se desarrolle en otros campeonatos, ¿no? Pero digo, sobre todo lo económico, ver bien, organizar bien, digo, cosa que salga todo bien en beneficio del fútbol de tranquera, ¿no? Claro que hoy la asamblea y el Artigas va a llevar una posición. ¿El Artigas Fútbol Club le ve más puntos negativos o positivos a este proyecto de reforma? Mirá, yo diría que actualmente es más negativo, ¿no? Digo, porque tendríamos que sentarnos bien y estudiar. Y ya como te explico, nosotros teníamos una idea, pero ahora entra otra comisión y ella resolverá ver, de repente, apoyar a los demás, no sé en qué posición tienen los demás clubes, ¿no? Pero la nuestra en principio sería esa. Gracias, Robert. Bueno, le agradecidos somos nosotros y siempre a la orden.